Signos con un espíritu libre, aman su libertad. La libertad suele ser el mayor deseo y forma de vida de muchas personas y fueron los que estudian los movimientos de los astros los que identificaron los signos del zodíaco que son libres y muy difíciles de atrapar. Suelen tener una actitud despreocupada ante la vida y se dejan llevar donde el tiempo les lleve, están listos para la aventura y siempre en movimiento y fue la astrología la que dio una explicación a este tipo de comportamiento. En el horóscopo hay signos del zodíaco que son de espíritu libre, lo que significa que pueden estar trabajando un día y despertarse en un lugar completamente distinto. La astrología señala cómo la energía de los planetas y sus tránsitos influyen en nuestro carácter y personalidad y en este sentido puede revelar por qué algunas personas parecen no molestarse en cumplir con sus responsabilidades. Así, en caso de que conozcas a alguien o sientas que eres de espíritu libre, es muy probable que pertenezcas a los signos del zodíaco que mencionaré a continuación. ¿Qué signos del zodíaco son espíritus libres? Acuario. Aman la libertad, de hecho se distinguen por ser los más independientes del zodíaco, tanto en pensamiento como en persona. Representan la innovación, característica que deriva de Urano, su planeta regente, por lo que siempre están abiertos al cambio y a romper las reglas establecidas. Las personas nacidas bajo este signo viven realmente la vida a su manera y no les importa lo que piensen los demás. Leo. A los Leo del zodíaco no hay quien los pare. Van donde les dicta el corazón y, al estar regidos por el sol, anteponen sus necesidades y su felicidad a las de los demás. Nunca se disculparán por vivir su vida como mejor les parezca, sin importar las consecuencias. Como han mencionado los astrólogos, la libertad de los demás es el grito de guerra secreto en sus cabezas. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu signo y desde qué país me sigues, comparte este video con tus amigos. Pisces. Aunque no lo parezca, los más extravagantes del zodíaco tienen un alma libre. Están regidos por Neptuno, planeta de las fantasías, los sueños y lo espiritual, y son imaginativos, lo que les ayuda a pensar con libertad. Es un signo de agua al que le gusta vivir experiencias más que comprar cosas materiales, por lo que acepta todas las aventuras que el dinero ponga en su camino. Géminis. El más sociable del zodíaco es también un signo espontáneo, social y curioso. Así que cuando estas tres características se sincronizan, se convierten en uno de los signos de espíritu más libre. Les encantan los cambios, por lo que suelen ser bastante flexibles con sus planes y tomar caminos insospechados. Sagitario. Son los más independientes del zodíaco y extremadamente aventureros. Siempre buscan emociones fuertes y mantienen la mente abierta a todas las experiencias, por pequeñas que sean. Las personas nacidas bajo este signo prosperan con el movimiento y su fuerza motriz es el deseo, por lo que son capaces de cualquier cosa con tal de vivir la vida al máximo. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.